¡Hola! Bienvenido a Cita con el Cambio. En esta ocasión veremos el cuento del viejo sabio. Un hermoso cuento que nos enseñará la importancia de aprender. Había una vez, en algún rincón del vasto campo de Asia, un joven campesino llamado Liang. Liang. Vivía junto a su padre, quien le enseñaba desde pequeño el arte de cultivar la tierra. Aunque la vida en el campo no era fácil, Liang siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza y soñaba con lograr grandes cosas. Un día, mientras trabajaba en los campos, Liang se encontró con un anciano sabio que pasaba por el lugar. El anciano emanaba una aura de sabiduría y serenidad. Intrigado, Liang se acercó y le pidió consejos sobre cómo alcanzar sus sueños y hacer algo importante con su vida. El anciano sonrió y le dijo. Escucha, joven Liang. Para alcanzar tus metas, debes aprender de la naturaleza misma. Observa los árboles a tu alrededor. Comienzan como pequeñas semillas y con el tiempo se convierten en majestuosos seres que brindan sombra y vida a su alrededor. Tú también tienes ese potencial dentro de ti. El joven campesino reflexionó sobre las palabras del anciano y decidió seguir su consejo. Dedicó su tiempo a cultivar su mente, aprender nuevas habilidades y trabajar arduamente en sus sueños. Su padre lo apoyaba y le recordaba constantemente la importancia de la perseverancia y el esfuerzo. Los años pasaron y Liang se convirtió en un exitoso agricultor y líder en su comunidad. Ayudó a mejorar las técnicas de cultivo y compartió su conocimiento con otros campesinos. La tierra floreció bajo su cuidado y su nombre se hizo famoso en toda la región. Un día, el anciano sabio volvió a visitar a Liang. Esta vez, el joven campesino lo recibió con gratitud y respeto. Le agradeció por sus enseñanzas y le mostró todo lo que había logrado. El anciano sonrió con orgullo y dijo. Has aprendido una gran lección, Liang. Has comprendido que el verdadero éxito no radica solo en los resultados, sino en el crecimiento personal, en el valor de tus esfuerzos y en cómo influyes positivamente en los demás. Sigue cultivando tu sabiduría y compártela con generosidad. Con el tiempo, Liang se convirtió en un mentor y guía para muchos jóvenes campesinos que buscaban inspiración. Su historia se transmitió de generación en generación, recordando a todos que, al igual que las semillas que se convierten en árboles poderosos, cada uno de nosotros tiene el potencial de crecer y florecer en lo más profundo de nuestro ser. Moraleja, la verdadera grandeza no radica en los logros materiales, sino en el crecimiento personal y en cómo impactamos positivamente en la vida de los demás. Si te agrada el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un buen like. En verdad te lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.